Noticiero El Vigilante Tenemos noticias sobre candidato presidencial en estas elecciones 2023 a continuación. La presidenciale del partido Valor Unionista, Suri Ríos, visitó Santa Catarina Pinula. Vamos a apoyar desde el Ejecutivo a nuestro Alcalde, para que las fuerzas de tarea del Ejército y la Policía Nacional Civil, indicando que junto al candidato alcalde Sebastián Ciero, trabajará para mejorar el servicio de agua, la movilidad y que cometirán la inseguridad.